Quienes habitan y transitan diariamente por las calles de la ciudad de Las Colinas presentan su malestar por sus vías, que se encuentran en mal estado, que solo se ha dado mantenimiento a una sola calle principal. Solicitaron que se siga trabajando en las demás, como en las transversales, en la calle Machala. Yesenia Romero, habitante del sector, nos cuenta sobre esta problemática, al igual que sus vecinos. Toda esa calle no la han arreglado y solo esta calle de aquí, como pueden ver, solo por aquí le han pasado la máquina y como que si por aquí solo vive gente. Por la calle de acá, toda la calle Machala hasta abajo, hasta la pista, está feísima. ¿Usted vive en la calle Machala? Yo vivo en la calle Machala. ¿Y por cuántos años tiene este problema? Ya casi toda la vida, porque nunca la arreglan, y si la arreglan solo le ponen una volquetada de tierra, y ahí le dejan, y vuelta se sigue a dañar esa calle y nunca le hacen nada. ¿Cuál es el problema que le da justamente a esta calle con el mal estado? ¿Cuáles son los problemas que le da? Por ejemplo, no pueden subir los carros, las motos, no pueden subir, está feísima, ni para caminar no hay como. Vamos a conocer la calle Machala, dice, ¿no? Sí, calle Machala. La calle Machala, aquí en la Ciudad de Los Seibos, eso, ¿no? Ciudad de Los Seibos. Estuvo por aquí recientemente maquinaria en nuestra municipalidad arreglando algunas calles, pero bueno, no se ha avanzado en todas, ¿no? Y eso pide la ciudadanía, eso pide justamente que se arregle, ¿no? Claro, porque solo una sola calle nomás se han arreglado, y como que si solo por ahí nomás viven, vive gente. Por acá también está feísimo, ¿por qué no arreglan acá? ¿Cuál sería su llamado a las autoridades? Que por favor, vengan y verifiquen y arreglen esa calle, por favor, que por acá también vive gente. ¿Se paga impuestos? Claro, todos nosotros pagamos impuestos y no vemos nada aquí que se arregle las cosas. Toda esta calle de aquí hasta abajo, hasta la principal, está dañada, como pueden ver. Y más abajo sigue igual, sigue más a la pista, a la Panamericana. Todo un tiempo nosotros estamos como estar en el campo, nunca sabemos qué es arreglar la calle. Ya desde que esté arreglada esta calle hace mucho tiempo, el alcalde nos ofreció, nos fuimos al municipio, él quedó a arreglar la calle. Están arreglando creo la calle de acá y la que ha arreglado, la principal. Las principales es esta, pues hijo. La principal no son las de allá. No, la principal es esta, la calle Machala que va al Sal Bucarán. Podrán arreglar la calle por lo menos para poder transitar. Así como está la otra arreglada, ¿no? Claro, para poder transitar, que las travesales también nos ayuden a arreglar, porque mire que estamos igual, se arreglan a grande, pero no arreglan a las travesales. La parte posterior de abajo, llegando ya a la Panamericana, ese camino es horrible. ¿Por qué horrible? Porque no hay como pasar, es igual que lo que estábamos caminando anteriormente, es igual abajo. Ahí vemos ya, a ver, ahí estábamos creo que lo observando ya la Panamericana, ¿no? Sí. Ahí se ve la vía Panamericana, podemos observar aquí en las imágenes, la vía Panamericana, una vía principal, que le interesa justamente con esta ciudadela como es Los Ceibos, ¿no? Sí, Los Ceibos. Bueno, ¿cuál sería su pedido final, amiga Yesenia? Que por favor vengan a arreglar, por favor, las calles. Esperemos entonces que se dé solución a estos problemas que ustedes tienen, ¿no? Ojalá, por favor, que las autoridades correspondientes se acerquen a ver cómo están esas calles. También acotaron que tienen problemas de alumbrado público, basura, se sienten abandonados por las autoridades. Por favor vengan a arreglar esta calle y pongan alumbrado que por ahí pasan estudiantes del Colegio Bucarán, y eso está muy peligroso. ¿En la noche es oscuro esto? Es horrible. ¿Por qué de pronto los estudiantes han sido asaltados? Mi hermana fue asaltada, el año pasado fue, acá en el Jardín de Infantes, la asaltaron igual por no tener alumbrado público. ¿Qué se le llevaron a ella? Se le llevaron una cartera con dinero, porque ella era tesorera del colegio y se le... ¿Y ahora todo el dinero? Se le llevaron todo el dinero. ¿Tuvo que responder a ella después? Claro, ella tuvo que responder. Que puedan poner alumbrado público, que hace mucha falta aquí. Lo que es el agua, si tienen agua. Agua, sí, eso sí hay. Hace poquito nomás vinieron a poner la lámpara y ya está claro ahí, porque también toda esta calle era oscura. Aquí está claro, ¿no? Sí. Esta parte de aquí, este extremo de aquí, esta cuadra, no tiene luz. ¿Usted ve los eibos esto o ya no ve los eibos? No, es San Vicente. Esa es la antena que le llaman, ¿no? Sí. Las antenas. Esa es. ¿Y este aquí los eibos? Hasta aquí los eibos, para allá es San Vicente. Lo que estamos enfocando es San Vicente, ¿no? Sí. ¿Dónde está el poste que lo ha puesto? Dice que no hay lámpara. No hay aquí, miren, si puede ver, no hay poste. Ah, no hay poste por aquí. No hay poste. Y no, esa parte de aquí es oscura. Ya. No hay ni cómo pasar, porque da miedo que uno... Y más que toda la noche no hay ni cómo salir, porque no le digo, es oscuro. Es oscuro, o sea, no hay alumbrado público. No. Parece que el alumbrado público. Claro, por ejemplo, en la parte de por abajo está el colegio Bucarán. Y hay muchos estudiantes que vienen de ahí y esa parte es oscura. Mira, el alumbrado público también necesitamos, la parte dijo, baja donde no hay, pues tienen que ponernos. Miren, que hay un poste que está donde un granda está, acá también falta un poste. Y no siquiera hacen capaz de poner nada. Entonces ya, ¿qué podemos hacer? Como estar en el campo. Porque estamos en el pueblo y estamos en el campo. ¿Por qué en el campo? Porque no tenemos nada, pues ningún servicio. Apenas el agua, nada más. ¿Pagan impuestos ustedes? Claro. Desde luego tenemos que pagar impuestos, porque si no, ustedes saben que nos recargan. ¿Por cuántos años tiene este problema aquí? Todo un tiempo, todo un tiempo, todo un tiempo. El alumbrado público también llamaba la empresa eléctrica, ¿no? Claro, un poste más o menos arriba por donde Omuca, que le pusieron. No tiene poste, nunca jamás se la lida. No, ahí no ponen ni luz ni nada. Al salir del sector nos topamos con varios conductores y transeúndes, quienes opinaron sobre la calle que se encuentra llena de zanjas debido a una ruptura de un tubo de agua. La misma se está desperdiciando. Señor Ángela, ¿dónde viene esta agua? Esa viene de arriba, pues, del agua que nos reparten para coger para la cocina. ¿Alguna tubería rota por ahí? Claro, siempre la curan y baja vuelta. Y como ve, recién se está secando y ahí todito el día no hay agua. Viene como a las seis de la tarde. Esto ha dañado la calle, la vía, ¿no? Claro, y que ya mismo se les ha comunicado que ya van a venir y así pasa. Como veo, usted ahorita mismo, así está el agua que pasa. ¿De cuándo tiene este problema, señor? Sí, ya creo, va meses. ¿El agua se desperdicia aquí, no? Sí, se desperdicia, mire, para cobrarnos tenemos que ser puntual, tenemos que estar ahí. Y si nos pasamos del mes, ya nos ponen la multa. Imagínese para que se riegue si hay agua, no debe de ser eso. Lleva tiempos ahí este roto, ese tubo. A veces acomodan, pero a veces días están así, pero hay días vueltas, se rompe la manguera y baja la chorradera de agua. Mucho desperdicio de agua por aquí, ¿no? Mucho desperdicio de agua. ¿Está dificultoso este trayecto aquí, no? ¿Difficultad para concluir, no? Sí, bien dificultoso. ¿Qué tiempo tiene esta silla? ¿Usted siempre pasa por aquí? No, primera vez que vengo por este lado, pero... ¿Cómo ve el estado de la calle? La calle está tremendamente fea. ¿Corre agua, hueco, no? Claro, aquí creo que se ha roto la tubería, me imagino que es eso. O es alcantarillado, no sé, pero la verdad es que está bien feo esto. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y se solucionen los problemas que tienen los habitantes de la ciudad de Los Ceibos. Jim Sonzucal, Arena Noticias.